Hola, ¿qué tal compitas? ¿Ustedes se acuerdan que yo subí un video acerca de un secuestro que realizaron jovencitos y jovencitas en Ecatepec y que desafortunadamente pues sí fueron asesinados o mejor dicho en este caso repelidos por la policía municipal y estatal? Bueno, nada más dejen les digo algo. ¿Se acuerdan que les dije que el crimen organizado recluta jóvenes? Pues aquí está la prueba. Sin embargo, saca esta información en un estudio que hicieron y ya está comprobado. Yo no quisiera aceptarlo, compas, pero ahí les dejo abajo la prueba y les voy a comentar. Dice que el crimen intenta reclutar uno de cada diez jóvenes de Ecatepec y en total, fíjense nomás, esto es monstruoso. Ya tiene 72 mil en sus manos. Esto está cañón, compas. Ecatepec se considera un microcosmos del país. Hay pobreza, desigualdad y violencia. Ahí uno de cada diez estudiantes de secundaria ha recibido ofertas de trabajo del crimen organizado. Y al menos 75 mil jóvenes participan en alguna actividad delictiva de acuerdo con la Organización Civil Causa Ciudadano y la Universidad de Stanford. Los activistas sostienen que el Estado mexicano abandonó a los jóvenes en el municipio, como ocurrió en todo el país, y los criminaliza de manera facciosa para ahorrarse el costo político y social. Es responsabilidad del narcogobierno. Eso es claro. La ausencia del Estado en la vida de los jóvenes, además de las inadecuadas políticas públicas, complican el contexto de violencia y de criminalización en el que viven. No obstante, señalaron los activistas, vivir en un entorno violento no condena a las juventudes a ser víctimas o victimarios, pero sí incide en su comportamiento. Es bien importante esto. Y en ese sentido, el problema es la actitud y las acciones que los jóvenes adoptan de cara a la violencia. Según Carlos Cruz, presidente y fundador de Causa Ciudadano, la organización calcula que al menos 75 mil jóvenes de Ecatepec participan en mayor o menor medida de alguno de los 23 delitos ligados a la delincuencia que están establecidos en la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, ya sea porque cuidan una de las casas de seguridad, o porque llevan armas de un lugar a otro, o porque trafican con una persona o enganchan a una chica para después llevarlas a temas de trata. Víjense nomás. Ecatepec es el municipio con el 93.6% de sus habitantes que se siente inseguro, de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana. Un lugar que cuenta con la presencia, fíjense nomás, de las células del crimen organizado como la familia michoacana, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Los Zetas, Cártel del Golfo y Cártel de los Beltrán Leiva. Fíjense cuántas células de grupos narcoparamilitares hay en Ecatepec. Esto es increíble. No, no tenía... Puta, pensé que no eran tres y no, son más. Continúo. Tepec en el sitio 18 de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes entre los municipios a nivel nacional. Y según el Estudio Nacional de las Mujeres y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, es la localidad más violenta para las mujeres en los últimos años. Caray, eso ya también se sabe. Pero esto es de verdad lamentable tener que decirlo porque, híjole, cada vez se está tornando más difícil en ese municipio. Los datos de la Asociación Civil y de la Universidad Estadounidense reflejan que el 12% de los jóvenes han recibido ofertas para formar parte del crimen organizado. También refieren que el 21% de las juventudes ha utilizado armas blancas para pelear o defenderse y que un 21 y 20% están de acuerdo de manera respectiva con las frases de El que no transa no avanza. Y las reglas se hicieron para romperse. Míjense nomás. Pero también la pobreza azota el municipio que concentra en el mayor número de habitantes en el país. Según el Coneval, el 6.7% de su población es vulnerable a ser pobre por ingreso. Por otro lado, solo el 19.6% de sus habitantes no es pobre y no es vulnerable a serlo. Según los datos de Causa y Stanford, 22% de los jóvenes entrevistados reconoció que su familia recibe apoyos del programa Oportunidades. Pertenecer a una familia o entorno violento no determina comportamientos violentos. El desarrollo de ideas personales puede favorecer la autonomía e independencia de las y los adolescentes y evitar que los comportamientos violentos se reproduzcan. Esto es bien importante, refirió Miguel Agustín López Moreno, coordinador de proyectos sociocomunitarios de Causa y Ciudadano. Esto es a lo que necesitamos apostar, a la autonomía y a la organización. Compas, aquí ya lo están diciendo claro, aquí no estamos inventando. Si ustedes quieren leer, no les digo a los compitas como ustedes, sino a los otros pendejos que me van a empezar a criticar. Ahí están las pruebas. Continúo todavía leyendo. Por eso los esfuerzos encaminados a tejer una narrativa distinta deben estar dirigidos a generar en las juventudes una resiliencia, actitud o actitud frente a la violencia a partir del desarrollo de sus capacidades personales en un entorno de participación comunitaria en el que ellos se vuelvan agentes de cambio social para superar y absorber las experiencias negativas. Esto es bien importante, importantísimo, compas. En la opinión también de Carlos Cruz, lo que necesitan en este momento es un programa de acción del Estado. Yo lo dudo. Yo creo que debe ser más comunitario. Y en una acción responsable del Estado sobre lo que ha hecho con los adolescentes y con los jóvenes. Es necesario reconocer que la realidad es que dejaron un mundo hecho pedazos y en un Estado hecho pedazos. El Estado lo forma la comunidad, compas. Lo forma desde la autonomía. Esto es bien importante también mencionarlo. Según el fundador de Causa Ciudadano, el error de las autoridades es que sus modelos de intervención se están construyendo sobre el rompimiento de los factores de riesgo. Acabar con el tráfico de drogas, de armas, entre otros, en lugar de buscar que las conductas protectoras que los chavos tienen, o sea, que se fomenten algunas conductas que ayuden a que los chavos no se encaucen con el pinche crimen organizado. Y con esos grupos narcoparamilitares. Es decir, las opciones de solución por las que optan las juventudes si se unen a grupos para evitar la violencia, como pandillas, crimen organizado y amigos, se considera una solución a los problemas, entre otros. Para desmantelar el entorno de violencia entre las juventudes, los activistas indicaron que el Estado debe garantizar el principio de pro-persona, la protección, participación y desarrollo, que alimente de manera positiva las resiliencias individuales y comunitarias, sumando un conjunto de acciones fundamentales que no han sido aplicadas. Dichas acciones son una política nacional de prevención con enfoque de salud pública, el desmantelamiento patrimonial y financiero de la delincuencia organizada, eso nunca va a pasar, compas, porque ya saben qué políticos andan metidos en esos rollos. También las juventudes en entornos de violencia, que permitan generar alternativas las y los jóvenes que participan en la violencia. El problema por parte de las narcoautoridades, perdón, yo lo menciono narco, señaló López Moreno, no solo radica en la falta de políticas públicas adecuadas, sino en el uso faccioso que le han dado a la problemática desde hace varias décadas, en el que es preferible que los jóvenes sean criminales en el discurso a que sean rebeldes, porque cuando son criminales y son asesinados, es más fácil que se tenga un costo político o social. Al respecto, Carlos Cruz indicó que la criminalización de jóvenes como Marco Antonio Sánchez, que fue aprendido y desaparecido por unos días por policías municipales de Tlanepantla en la noche del 27 de enero, es la criminalización de todos los jóvenes en México. Y precisamente, el delito de portación de cara o criminalización de los jóvenes por su aspecto o lugar de vivienda, abona las violencias que aquejan a la población joven en nuestro país, se explicó. Según las cifras de su organización, 11% de los jóvenes entrevistados en Ecatepec fueron detenidos por la policía en algún momento, siendo que en el 4% de los casos hubo amenazas por parte de la autoridad. Un 8% en cambio dijo haber sido golpeado por policías al menos una vez. Como lo que sucede en Veracruz también, ¿se acuerdan de lo que les comenté en la transmisión en el otro canal? ¿Cómo los obligan a que tengan que decir que ellos fueron y que ellos son drogadictos? Y bueno, un montón de cosas imputándoles culpas. Estas son parte de las conclusiones y reflexiones desprendidas de un estudio realizado por Causa Ciudadano y la Universidad de Stanford, en la que analistas y activistas abordan los factores de riesgo y de protección que influyen en la victimización y violencia de las juventudes. En su desarrollo, el documento contó con la participación de 1,387 jóvenes entre 12 y 15 años de edad, todos estudiantes de secundaria en 10 escuelas ubicadas en Ecatepec. Factores de riesgo y de protección Hay tres ámbitos de desarrollo que el estudio analiza en materia de factores de riesgo y de protección. Para los jóvenes mexicanos, es el personal, el comunitario y el contextual. Por el lado de los riesgos, algunos datos ejemplares refieren que los jóvenes en Ecatepec enfrentan conflictos alarmantes. Esto es también bien importante. En el ámbito personal, una quinta parte de los jóvenes entrevistados reconoció discutir con sus padres y el 20% dijo haber perdido a un amigo en un crimen violento. En lo comunitario, el 58% de los jóvenes admitió tener compañeros que agreden a otros, mientras que un 41% comentó que sus amigos gustan de pelear. En lo contextual, el 71% dijo saber de asaltos en su colonia, además de un 69% aseguró haber escuchado disparos y un 15% reconoció haber sentido miedo de perder la vida en una situación de riesgo. Fíjense nomás. El lado de la protección destaca que en el ámbito personal, el 93% se siente valorado por sus profesores y que el 89% se siente seguro en la escuela. La escuela es otro de los factores protectores más importantes en la vida de los y las adolescentes. No solo pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, sino que este es el espacio en el que establecen relaciones con otros adolescentes y otros y otras adolescentes. Y los y las maestros también. La escuela es el principal camino para adquirir habilidades cognitivas que oriente a la universidad y eventualmente al mercado laboral. Pero aquí hay un desfasamiento. Ahí se debe de buscar de raíz esta situación de lo que pasa en la vida académica hacia la vida laboral, porque sigue habiendo un abismo. En lo comunitario destaca que el 33% considera que su grupo de amigos significa protección, lo que es importante ya que las relaciones sociales pueden sustituir la protección que suelen obtener por parte del crimen organizado. Pero las células de los grupos narcoparamilitares lo que hacen es influir a esos amigos y esos amigos influyen a esa persona, por ejemplo. Esto es lo que hacen, sobre todo en las zonas de alto riesgo o zonas donde hay mayor rezago social. Se van, entre comillas, como se le conoce por la fácil. En lo contextual, el 79% reconoce soluciones a los problemas por el uso, sin uso de violencia, perdón. En este balance, el informe de Causa Ciudadano menciona que cuando la violencia es un comportamiento generalizado tiende a normalizarse, por lo que la presión social para inhibir la agresión o la negociación de conflictos decrecen. Por eso es indispensable trabajar desde el individuo y su ámbito de vida para reforzar habilidades sociales, como el autocontrol de emociones, por ejemplo. Las personas que incurren en actitudes o conductas violentas pueden cambiar su forma de ser y actuar mediante la participación en acciones comunitarias, que incluye la aprehensión de valores, La experiencia del cauce ha demostrado que las personas jóvenes de alto riesgo pueden disminuir sus actos violentos como protagonistas transformadores en actividades de la comunidad. Concluye el documento. Esto es bien importante, compas. Disculpen por la duración del video, pero esto se tenía que mencionar. Y también, para esas personas que me empezaron a mandar comentarios de que era falso, ahí tienen, y aquí está el link, se los dejo a esas personitas que no creen que el crimen organizado recluta a jóvenes. Pues ya es contundente el estudio. Y fíjense nomás, y sin haberlo revisado, sabíamos lo que estaba pasando en Ecatepec a través de las experiencias. Y este estudio fue directamente hacer esas preguntas, hicieron la investigación, y ahí tienen el resultado, para que vean que no andamos con choros. Les mando un fuerte abrazo. Esto es bien preocupante lo que pasa en el municipio donde radico y donde la situación cada vez es más difícil. Y con los narcopartidos políticos, con el mal gobierno municipal, pues son responsables de no darles oportunidad a los jóvenes y además agenciarse el dinero para otras pendejadas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense ahora sí, compas, y estamos al pendiente. Saludos. 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 Saludos.